Un experto hace girar su copa para captar la esencia distintiva de un vino. En esta prueba, el concursante hará girar una copa de vino invertida para levantar canicas usando fuerza centrífuga. Un total de tres canicas deberán ser levantadas y transportadas hasta un recipiente mediante la técnica de al centro y para adentro. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.